señores cómo están buena noche eh literalmente estaba a punto de dormir son cerca de las diez de la noche aquí en Tijuana eh y literal estaba solamente echando me habían dicho que el día de hoy Rush iba a ser oficial esta noticia pero la verdad es que pensé que iba a tardar un poquito más pensé que tal vez Rush iba a pensar las cosas y obviamente con 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 este resultado que se da pues de que se convierte en el primer campeón mexicano en Ring of Honor eh pero no eh ya es oficial a través de 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 su Facebook el ingobernable mayor el Toro Blanco Rush acaba de mencionar que él junto con su padre son independientes son independientes así que prácticamente con esto es muy latente que lo vayamos a empezar a ver con gente de lucha libre triple A estoy seguro que incluso él ya debe haber tenido pláticas con ellos eh es muy seguro que lo vayamos a empezar a ver en una rivalidad que ahora sí pueda culminar en contra de él ahora sí van a poder culminar ahora sí es una rivalidad que se va a poner caliente y estoy seguro que el futuro de Rush es increíble como independiente no le va a faltar trabajo no le va a faltar trabajo y lo vamos a poder ver me encantaría verlo contra un Ray Wagner me encantaría verlo en contra de un pagano me encantaría verlo este eh contra extranjeros me encantaría verlo aquí en Tijuana con The Crash me encantaría verlo con el patrón de nación lucha libre por supuesto que que la salida de Rush del consejo mundial de lucha libre es una noticia bomba creo que no habíamos tenido una noticia tan grande de verlo contrapenta creo que es una de las mejores noticias que le pudieron pasar a la lucha libre mexicana creo que no habíamos tenido una noticia tan grande como la salida de Rush del consejo mundial de lucha libre muchas veces me decían hoy es que salió tal luchador hoy es que luchador se va a salir el día que la parca se salga de triple A esa es una noticia el día que Rush o el día que Místico se salgan esas son noticias y hoy Rush nos da una gran noticia hoy Rush da una gran noticia me preocupa un poco el tema de que su familia pues obviamente estaba en el consejo mundial de lucha libre se sale bestia del ring que va a pasar con Místico porque pues obviamente Místico es un ícono del consejo mundial de lucha libre ojalá que la compañía no tenga represalias en contra de la familia que va a pasar con Dragon Lee aunque estoy seguro que Dragon Lee también puede dejar el consejo mundial de lucha libre y no le va a faltar trabajo ahora cuál va a ser la situación de Rush cuál va a ser la situación de Rush porque la relación con con ring of honor es también en base al consejo mundial hoy Rush se convierte en el primer mexicano campeón en ring of honor cómo va a quedar su situación laboral en esta relación que hay entre ring of honor y consejo mundial de lucha libre este ver a Rush contra el cibernético claro sin duda sigue Dragon Lee yo también estoy seguro que Dragon Lee también está a punto de salir estoy estoy muy seguro que 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 está a punto de salir entonces creo que es una de las mejores noticias que pudo pasar y y eso es muy bueno voy a leer algunos de sus comentarios Rush a través de su canal de youtube a través de su canal de youtube dijo que en una hora va a dar las razones de su salida pero creo que pues no hay mucho que explicar Rush es el ícono del consejo mundial de lucha libre junto con místico carístico negro casas entre otros más y pues no estaba siendo utilizado en nada darles luchas nada más por darle lucha pues eso realmente no es aportar aportar sería que le dieran una buena rivalidad que hubiera culminado eso hubiera sido utilizar bien a Rush darle el Rush contra la par que tanto lo pedían darle el Rush es más si quieres contra el negro casas contra el último guerrero contra el que tú quieras pero haberle dado un evento estelar en el consejo mundial de lucha libre que terminaran apuestas eso era haber utilizado a Rush no ponerlo ahí en luchas nada más porque sí a dragon lee caray otra vez day melzer le acaba de dar una lucha cinco estrellas en el pwg en contra de bandido y dónde traían y dónde traían a a a dragon lee dónde lo traían y si abner bagner sabes que hace 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 unos días me comentaron que la noticia se iba a dar este fin de semana no pensé que lo iban a dar el día de hoy porque dije no es el aniversario del consejo mundial dudo mucho que que lo vaya a dar tal cual terminando pero esto le acaba de robar todos los reflectores no nada más al consejo mundial de lucha libre le acaba de robar todos los reflectores a todas las noticias de la lucha libre mexicana literal dice el consejo mundial desaprovechó a Rush triple manía la par contra Rush ahora triple a va a poder tener en sus manos toda la posibilidad de la par contra Rush cualquier promotor independiente va a tener la oportunidad de hacer la par contra Rush ahora sí par contra Rush es muy latente en la lucha libre mexicana ahora sí contra Taurus contra psycho este no sé contra el mesías contra el patrón contra el que quieran cuántas combinaciones se nos vienen con Rush como independiente Rush y Dragon Lee Rush contra Phoenix en triple manía o no pues imagínense con las con las con las combinaciones que tiene triple a porque estoy seguro que Rush como independiente le va a dar fechas a triple a ve Rush contra Kenny Omega ve Rush contra Cody Rhodes ve Rush contra Penta eh cuántas combinaciones ve Rush contra Daga ese es una muy buena lucha Rush contra Daga eh contra Kenny Omega en triple a cree que se puede dar claro que sí la llama de mi corazón se vuelve a encender eh dice el el Miguel Cerón dice eso ya estaba cantado desde hace un par de días Robert no robó ningún reflector sí Inge estoy de acuerdo en que definitivamente esto estaba cantado desde hace unos días pero sí creo que pues es una noticia que 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 paraliza la lucha libre mexicana eh me encanta me encanta el tema de los de los micro luchadores me encanta esa parte de los micro luchadores pero sí creo que la noticia de Rush tal vez para gente que está involucrada como usted para gente que está involucrada para muchos más tal vez es una noticia que ya se veía venir y no de ahorita de tiempo atrás de tiempo atrás pero para el resto de la afición yo creo que esto es esto va a ser la novedad esto va a ser la novedad entonces ojalá ojalá que con la buena amistad que tiene caos lucha libre con Rush sean los primeros en tenerlo el 20 de octubre en el aniversario ojalá que caos lucha libre sepa utilizar y sea inteligente para decirle a Rush que la primicia como independiente se la dé a caos el 20 de octubre en arena coliseo de monterrey el 20 de octubre ojalá que esa primicia sea en monterrey porque el actual campeón de caos es rush y el 20 de octubre el aniversario de arena coliseo de monterrey corre a cargo de caos lucha libre entonces ojalá que caos lo traiga a monterrey bueno ahorita estoy en tijuana pero lo lleve a monterrey el 20 de octubre rush oficialmente es independiente junto con bestia del ring su señor padre y sé que se vienen grandes cosas con este cambio de rush a su carrera señores buena noche para todos hay que irnos al canal de youtube de rush hay que irnos al canal de youtube de rush para escuchar las explicaciones de rush fuera del consejo mundial de lucha libre justo en el día que se convierte en el primer campeón mexicano de ring of honor buena noche para todos